Hola a todos, buenas tardes, good afternoon to everybody. Bueno, pues vamos allá con una nueva reseña de una fragancia, tras unos días sin hacer ninguna. Y viendo como todo el mundo hace muchas reseñas, ¿no? Pues cuando uno ya parece el último de Filipinas, pues aquí vengo yo con una nueva reseña. En el caso de la fragancia de hoy, es una fragancia árabe. Y pertenece a la casa Eyyardí al-Safran, Art al-Safran, dicen algunas personas. Y bueno, pues en árabe no sé si se pronuncia Eyyardí al-Safran, Midnight Ud, Ud de medianoche. Traducido del árabe, pues hace un tiempo me parece que sí que se podía encontrar más fácilmente la traducción de Eyyardí al-Safran. Que no sé si era la tierra de los victoriosos, pero ahora no me aparece como tal, sino que me aparece como la tierra de al-Safra. Y al-Safra, no sé si se traduce como suspiro. La tierra de los suspiros. Es el nombre y la marca. Muy bonito. Bueno, atendiendo la presentación, si veis la caja, esto recuerda muchísimo a Interliud Man de la Casa de Oman Amuash. Una fragancia, Interliud, la bestia azul. Se la denomina así por la duración, por cómo es. Que tiene una caja muy parecida a esto. Bueno, pues es que Eyyardí al-Safran parece que ha hecho una interpretación bastante cercana de Interliud Man. Y esto lo vais a ver luego en los comentarios de algunas personas. Y bueno, os la muestro. La caja es muy bonita, ¿vale? Aunque hay gente que se ha quejado de la falta de calidad del packaging. Bueno, por ahí podéis ver el escudo de Eyyardí al-Safran arriba. Y la fragancia Midnight Oud. Oud es un tipo de madera, un tipo de componente en fragancias árabes muy apreciado. Muy caro. Y bueno, pues esto sería Oud de medianoche. La voy a sacar con mucho cuidado, porque no quiero que se me caiga. Por arriba la voy a sacar, ¿vale? Con cuidado. Bueno. Viene así, ¿eh? Pero hay que sacarla con cuidado. Venía protegida con plástico. Pero a mí enseguida se me abrió aquí, ¿vale? Entonces la voy a coger con mucho cuidado. Y la botella es esta. Que es preciosa. Esto es Midnight Oud de Eyyardí al-Safran. Como curiosidad, puedo decir que esta fragancia ha salido al mercado con tres tapones distintos. El frasco de cristal. Cristal azul. Ahí en el centro podéis ver una chapita. Con el nombre de la fragancia. Midnight Oud. Aquí el sello de Eyyardí al-Safran. Y bueno, tapones, pues. El tapón es pesado. Yo creo que es metálico. ¿Lo habéis oído? ¿Sí? Y bueno, el atomizador atomiza de maravilla. Esta es una fragancia que tiene un atomizador que solamente ya, cómo funciona el atomizador, te invita a comprarla. Bueno, vamos allá porque al final la quiero atomizar y no quiero dejarme cosas por decir. Pues en este vídeo que espero que me dé para todo en 20 minutos. Vamos allá. Yo esta fragancia la he atomizado. En el cuello y un 1 más 1 en la parte interna de los codos. La manga corta y la quise probar así. Es una fragancia que huele de maravilla. Y atomiza igual de bien. Un atomizador adictivo en su funcionamiento. Luego lo vais a ver. Atomiza denso, en nube y perfecto hasta abajo. Muy fluido. Yo me preguntaba la primera vez que la he atomizado si la fragancia lleva algo de fruta. Y luego he encontrado una explicación buscando una de las notas de la fragancia. Es una fragancia que está indicada para tiempo frío, para otoño-invierno, y sí que es más nocturna que diurna. También para entornos elegantes. En cuanto a que sea para tiempo frío y que sea más nocturna, pues esto hay personas que lo ponen en duda. Que incluso la llegan a usar en verano, igual un verano suave, controlando mucho atomizaciones. Es una fragancia que a las 3 horas y cuarto, en mi piel, porque hay gente que dice que le dura 24 horas o más, pero en mi piel, mi experiencia personal, pues a las 3 horas y cuarto ya la notaba muy suave en piel. No sé si como proyección muy suave o ya en consideración de duración. Me gusta mucho su salida, con ese toque afrutado. Quiero notar un toque afrutado, aparte del acorde balsámico, la madera de oud que tenemos ahí, tenemos franquincienso. Me gusta, como digo, mucho su salida, pero es una fragancia intensa. Y, pues valorando ya la duración de la misma, en mi caso, a las 5 horas y media, ya la noto de una manera muy marginal en el brazo izquierdo, habiendo hecho una atomización. Dije que había hecho un 1 más 1 en cuello y un 1 más 1 en la parte interna del codo izquierdo y derecho. Con una atomización, a las 5 horas y media, ya muy tenue, marginal, prácticamente no la noto. Vamos allá con lo que dice fragántica sobre la misma. Esta es una fragancia indicada para hombres y mujeres. Es, por tanto, unisex. Vamos con los acordes principales de la misma. En primer lugar, tendría un acorde de ámbar. Y es que la familia olfativa de la misma me parece que es un ámbar especiado, para hombres y mujeres, por tanto, unisex. Entonces, el acorde de ámbar está ahí, como el primero de todos. En segundo lugar, un acorde fresco especiado. Yo no la noto tan fresca, ¿eh? Es una fragancia intensa. En tercer lugar, tenemos un acorde amaderado. Sí, tenemos madera de oud. En cuarto lugar, tenemos oud. Por tanto, está ahí también, que me parece que está como nota de base de la fragancia. Un acorde cálido especiado. Y este es cierto. Está ahí también. Un acorde balsámico. Este acorde balsámico puede venir por dos notas de la misma. Puede venir por el frankincienso, o frankincense en inglés, que tiene un toque balsámico. Y en segundo lugar, por el opoponax, que también tiene un toque balsámico. Finalmente, un acorde aromático. Y es que me parece que, como nota de salida, tenemos orégano. Por tanto, tiene siete acordes la fragancia. Es una fragancia que, atendiendo a fragántica, se indica que gusta o encanta. Ante todo, encanta. Pero también tiene algún detractor, alguna persona a la que no le gusta tanto. Como digo, está indicada sobre todo para otoño-invierno y para días fríos. Y sería más nocturna que diurna, según indica fragántica. La calificación en la misma es de 4,42 sobre 5, con 163 votos. La familia olfativa a la que pertenece, como he dicho antes, es un ámbar especiado. Una consideración de ser una fragancia de ámbar especiada. Unisex. Ha sido lanzada en 2021. Y yo, para recibirla, he sufrido muchas peripecias. No sé si he tardado cuatro meses en conseguirla, porque la compré en el Reino Unido. Me pilló el Brexit. Me parece que la compré unos días después de que ya estuviéramos en enero. La fragancia fue enviada a otro país por una confusión. Al final regresó a mí. Pues no sé si tardó cuatro meses en llegarme. Es una fragancia que ha tenido hype. De la que se ha hablado mucho. Ha estado muy en el candelero. Y yo la conocía de antes, ¿vale? Pero me parece que aquí en España, pues Mosin, que tiene un canal Perfumes BBB. Que él también consigue fragancias árabes, ¿vale? Y él, pues, la podía conseguir. Pues ya le había hecho una reseña. Y Carlos Rubio también me parece que la ha reseñado. Y ha citado a Mosin. No sé si se la compró a él. Vamos allá con las notas de la misma. Con las notas de la fragancia. En primer lugar, como notas de salida, tenemos tres. Tenemos orégano. Aquí tenemos el acorde aromático. Pero luego, en segundo lugar, tenemos una nota que llama la atención. Que es la de pimiento morrón. A mí no me gustan, ¿eh? A la hora de comer el pimiento morrón es una cosa que desde niño detesto. Pero aquí, en perfumería, me llama la atención. En tercer lugar, tenemos bergamota. Nota cítrica, típica nota de salida en muchas fragancias. Como notas de corazón, tenemos incienso de olíbano o franquincienso. Que es una nota que me encanta. Es una nota que me encanta por ese toque balsámico que tiene. Y aparte, el franquincienso o el olíbano. O el incienso de olíbano. Pues tiene también un componente religioso. Tenemos también, como notas de corazón, y esto podrían ser notas de base de muchas fragancias. Tenemos ámbar, que es la nota que le da nombre a la familia olfativa de la misma. Ámbar especiado unisex. Y también al primer acorde de la misma. En tercer lugar, tenemos opoponax o opoponaco. Creo que se dice así, ¿no? Opoponaco o opoponax. Y finalmente, ládano, otra resina. Con lo cual es una fase media o notas de corazón muy potentes. Pasamos a las notas de fondo. Y no lo son menos porque tenemos madera de oud. Tenemos cuero. Tenemos sándalo. Aquí tenemos otra nota amaderada. Y patchouli. Que puede tener toques achocolatados, toques terrosos. Pues muy bien. Sigamos con la misma. Ya he hecho alusión a la posible traducción de Eyardial Saffran. Midnight Wood ha triunfado por ser una interpretación muy cercana o muy acertada de Amuash Interlude Man. Una fragancia que cuesta 300 euros. Si no está en descuento o en oferta. Que tiene un gran reconocimiento dentro del mundo de la perfumería. Y que se conoce como la bestia azul. ¿Cuál es la tendencia en el mercado de esta fragancia? Pues subió con fuerza desde el 7 de abril de 2021. Porque ha sido lanzada en 2021. Luego ha bajado y ha vuelto a subir sin parar desde julio de este 2021. En cuanto a la longevidad. Pues para fragántica es ante todo duradera. La estela o la proyección de la misma para fragántica es pesada. ¿Vale? Y en cuanto al género de la misma. Ya he dicho que es para hombres y mujeres. Por tanto unisex. Pero dentro de fragántica. Tiene un mayor peso la consideración de ser una unisex masculina. O unisex con tendencia hacia lo masculino. ¿Vale? El precio es excelente. No sé si se puede encontrar en Amazon. Ya digo que Mosing de perfumes BBB os la puede conseguir. ¿Vale? Porque él suele reseñar y comprar muchas fragancias en países árabes. Y en Amazon. Y seguramente en Ebay la tenéis a 25-30 euros. En unos casos con el envío incluido y en otros no. ¿Vale? Pero por ahí está. Está en los 30 euros. Como digo, recuerda a Interliud Man. Eso dice la gente. Yo no he probado la fragancia de Amoash. Que cuesta 300 euros. Y Swiss Arabian. Pues también tiene Shagab Ud Abiyad. La blanca. Que también está inspirada en Interliud Man. Vamos allá con algunas opiniones de la gente. ¿Qué dice la gente la misma? Cuatro opiniones. En primer lugar, una persona se hace llamar Abhume. Dice muy potente. Gran salida. Gran secado. Se pega como una sanguijuela a la piel. Y en su caso indica que le dura 24 horas. Es exquisita. Es exquisita. Va mucho más allá de su relación calidad-precio. Difícil de usar porque llama mucho la atención. Esto es una apreciación suya. Se podría usar con flexibilidad. Jugando con la versatilidad que te pueden dar las atomizaciones. En cuanto al packaging. A la caja. Pues indica que es basura. Yo no diría que es tanto. Aunque lo vea en deble. Pero como la fragancia me satisface. Y me gusta. Pues no me quejaré de eso. En segundo lugar, otra persona indica que es la mejor alternativa a Interliud Man de Amoash. Por su precio. Duración infinita. Una tercera persona indica que es la más equilibrada en calidad-precio. No está de acuerdo en que no sea versátil. Porque podríamos jugar con las atomizaciones. Controlando atomizaciones se podría usar. Indica que es una obra de arte. Y una última persona indica que jamás he visto tal relación calidad-precio en ninguna otra fragancia. Es poco versátil. Como Interliud. Y al usarla te sientes, entre comillas, un rey. Es una fragancia que da poder. Estoy de acuerdo con todas estas apreciaciones. Y finalmente indica que no sería una compra ciegas. Aunque yo la he comprado a ciegas. Y estoy muy satisfecho con la sorpresa que me lleve. Salvo que te gusten este tipo de aromas orientales. Indica que no es una compra ciegas. Salvo que te gusten. A mí me gusta. Vamos finalmente con la nota de Opoponax. O Opopónaco. Pues es una planta herbácea. A ver si me da tiempo a hacerlo todo y las atomizaciones. Perteneciente a la familia de las Apiaceas. De las Apiaceae. Que tiene flores blancas o amarillas. Formando un penacho sobre un largo tallo. Pues bien. Es una planta que crece en Oriente Medio y en África. Principalmente en Somalia, Etiopía y Eritrea. Por tanto necesita un clima cálido para desarrollarse. A los perfumistas les interesa sobre todo su tallo. Su largo tallo. Y es famoso por la resina de esta parte. En perfumería. Se utiliza a menudo como, entre comillas, incienso. El Opoponax. O el Opopónaco. Y se utiliza para purificar y desinfectar el aire. Tiene también propiedades estimulantes y relajantes. En perfumería se usa mucho como bálsamo. Y tiene un olor balsámico. Redondo, dulce y aterciopelado. No sé qué se quiere decir con aterciopelado. Cuando nos referimos al olor de una nota. Es cálido y terroso. Y da a los perfumes una sensación olfativa multifacética. Deja una sensación afrutada. Aquí lo tenéis. Esa sensación que tenía yo en la salida. Que me gustaba tanto ese toque afrutado. Y me preguntaba si había frutas. Pues muy bien. Esa sensación olfativa multifacética que proporciona el Opoponax. Pues estaría justificando esas sensaciones que he tenido yo. Deja una sensación afrutada. Herbácea y muy ascendente. Se utiliza como base para fragancias orientales. O ámbar. Como nota de cabecera funciona como disolvente. El Opoponax. Y se mezcla perfectamente con tonka. Con el abatonka. Con el benjuí. Con la vainilla. O con el bálsamo peruano. En muchos casos se usa más como soporte. El Opoponax. O Opoponaco. Es una especie de elemento esencial de la perfumería. Que sirve de columna vertebral de muchas esencias. Y voy a citar simplemente cuatro antes de atomizarla. Que serían. Gégla. Chalimar. Dior. Poisson. Veneno. O Poisson. Poisson en francés. No confundir con pescado. Coco de Chanel. O Flower de Kenzo. En esta última está asociada al almizcle blanco. Y deja una sensación de frescura y limpieza tras él. Tengo un minuto para atomizarla. El tapón es pesado, metálico. Y vamos allá. Uno más uno en cuello. Y uno más uno en brazos. Mirad, eh. En nube. Esto es una maravilla. De la perfumería. A ver si lo podéis apreciar. Buah. Maravilloso. Bueno. Pues hasta aquí todo. Una fragancia. Que merece la pena ser comprada. Una maravilla. A mí me gusta muchísimo. Paka paka das vidania. Au revoir. Buonasera tutti. Y aprovechar la tarde porque el sol ya se va poniendo. Pero todavía se puede disfrutar. Adiós.